¿Cuáles son los Juegos Olímpicos de Río? Mi cuarta plaza en los Juegos Olímpicos, la verdad que fue un poquito decepción, que iba pues a ganar, que ese es el objetivo como siempre, pero bueno, Londres lo pasé peor y ahora lo he disfrutado más, ya que me ha costado bastante, es decir, me ha costado mucho clasificarme y mantenerme al nivel como para poder estar en los Juegos Olímpicos otra vez. Bueno, la verdad que para este nuevo ciclo olímpico me planteo cambiar de modalidad y distancia. Yo ya empecé ahora hacia el C1-200 y este año mi reto es ir al C2, o sea, la canoa de dos personas y mil metros, ya que es muy radical el cambio, pero es lo que va a ver Olímpico en Río, así que es la verdad que es a lo que aspiro ahora mismo. Y mi objetivo, evidentemente, es poder estar en el campeonato del mundo este año que viene. El piragüismo, como en todos los deportes, se necesita disciplina, motivación, constancia y sobre todo tener talentos. Sin talento no se puede llegar a campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos y todo esto que lo envuelve. Pero sobre todo la figura del entrenador es la que desenvuelve más que el deportista sea lo que es. Realmente el entrenador es el que planifica, el que sabe cómo estás, el que tiene que saber cómo llegar a los campeonatos. Y yo creo que siempre le damos el mérito a los deportistas y yo creo que la figura del entrenador es casi tan importante como la de un deportista casi, por no decirte que es más. Y para mí, yo lo veo de esta manera, que un entrenador tiene que estar igual de involucrado o más que el propio deportista dentro del deporte. Si fueran tres deseos, bueno, le pediría pues ganar una medalla olímpica, ya que es mi cuenta pendiente. La segunda sería tener salud y sobre todo salud para toda mi familia y todos los que me envuelven y para mí. Y la tercera pues ser feliz todo lo que me queda de vida. Voy a entrenar por las mañanas y por las tardes y cuando tengo huecos, por la noche sobre todo, o por las mañanas, me pongo a estudiar. De vez en cuando me pongo a estudiar, no quiere decir todos los días, pero dos veces a la semana sí que estudio. Es costoso, pero bueno, es el sacrificio que tiene para si alguien quiere algo. Pues la verdad que estar con mi pareja, estar con mi familia, mis amigos y poco más, la verdad. No tengo mucho tiempo libre, pero disfrutar de la vida, todo lo que puedo. Un lugar, la fortaleza en el puerto de Poyenza, pues los discos de Melendi, Pearl Harbor, me encanta comer el frito de pulpo de Mallorquín. Lo mejor y lo peor, ser cabezón. Para lo malo, a veces ser tan cabezón no me lleva a buenos sitios y para lo bueno es que hasta que no lo consigo no paro. Si pudiera hablar con alguien famoso, pues con Rafa Nadal. Pues son buenas porque te ayudan a venderte como deportista o como persona si vives lo que es dentro de las redes sociales y las vives mucho. Ahora, es malo porque a veces hay cosas que verdaderamente no te interesan o no quieres saber y parece que te lo meten a la puerta. Tener una familia y una casa. Sí la conozco, pero no la he visto. Espero verme en Tokio 2020, en los seres objetivos.